Hola que tal amigos, bienvenidos a Alangi, que bueno verlos de nuevo y muchas gracias por el apoyo que han dado a la serie Universal Audio en menos de un minuto. En esta ocasión trataremos acerca del calentamiento que sufre nuestra interfaz, si es normal o no es normal y cuáles son las recomendaciones que debemos seguir para poder cuidarla y tenerla por mucho tiempo. Por supuesto que sí, es totalmente normal que nuestra interfaz esté caliente, de hecho hasta mucho, por todo el sistema que tiene internamente los circuitos. La recomendación del fabricante es que mantengamos siempre la interfaz despegada de la superficie donde esté colocada, es por ello que tiene cuatro patas, que no esté cerca de otros aparatos que también estén calientes. Entonces con ello nos aseguraremos de que nuestra interfaz se mantenga dentro de las temperaturas adecuadas para su funcionamiento y nos dure por mucho tiempo. Esto es Universal Audio en un minuto, nos vemos en el siguiente video.